Diseñar un proyecto vital a medida puede estar al alcance de todos. Es el caso de Daniel Muñoz, arquitecto cordobés con una pasión, la de ser bombero y no parar de entrenar y estudiar hasta conseguirlo. Desde hace casi dos meses es el jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento en Córdoba, a donde llega después de cinco años como jefe del Consorcio de Bomberos de Huesca con orgullo, ilusión y con ganas de que se cumplan muchos objetivos. Es una necesidad básica en el servicio, un sistema de gestión, el sistema de gestión que actualmente tiene el servicio, un sistema de gestión obsoleto, en el control de materiales, control de vehículos, control de presencia, que estamos en fase de modernización. Los equipos de protección individual, la renovación de la flota de vehículos que acceden al casco histórico o la adecuación de las propias instalaciones, son algunas de las cuestiones que más preocupan al nuevo jefe del 6, quien ya tiene motivos para destacar el gran trabajo de sus compañeros. Córdoba cuenta con una plantilla muy experta y muy profesional, entonces yo creo que tenemos todos los tintes para que se pueda avanzar en el servicio. Al igual que para comentar que desearía que los procesos selectivos de los nuevos bomberos no se alarguen tanto en el tiempo, ante las necesidades del cuerpo que debería rondar los 200 bomberos en Córdoba. Por no hablar de los servicios mínimos de cada mando que corresponden a un plan aprobado en el año 1990 y que ya se ha quedado obsoleto por el cambio de las ciudades y la evolución de los riesgos, o de una gran ambición. Este parque al final ha quedado un tanto obsoleto y hay que trabajar en una nueva instalación. El tiempo, ese tan preciado para los bomberos a la hora de culminar con éxito una intervención, también dirá si el cuerpo de bomberos logra todo lo que se ha propuesto. Mucha suerte, Daniel.